Muchos más a los que aportan ustedes, nuestras autoridades, las comparsas, los ballet, los artistas, los artesanos, nuestros oficiadores, a los que les agradezco mucho, decoradores, empresarios, a la prensa que nos ha ayudado a hacer historia, a los miracorzos y a todos quienes participan de una u otra manera de nuestra mayor expresión popular, que es de nuestra mayor popular cruceña, nuestra fiesta grande, a quienes agradecemos y siempre apoyaremos. Por ellos, por nosotros, por ustedes, el que a partir de este momento damos por inaugurado el Carnaval Cruceño 2020, el Carnaval de la Libertad. ¡Fuerza Camba! ¡Que viva el Carnaval! ¡Que viva Márcio Cercé! ¡Que viva Jatatú! ¡Que viva Bolivia Carajo! ¡Fuerza C subscriber! ¡Comenzamos con el sorteo responsiente! ¡Que viva Carlos! Cuando bañemos todos que estamos acá adelante, por favor! ¡Hadremos por inaugurado! ¡Fuerza Cercé que va a dar, adelante por favor! ¡Ca vemos la torta! ¡Hadremos la torta, por favor! ¡Ca vemos! Y se revelamos los 35 años que va a ser, ser, ser. ¡Felicidades! ¡Cantemos acá adelante, por favor, la puerta! Encendemos los velitos con los 35 años que va a ser, ser, ser. ¡Ahí está! ¡Váyanse para allá adelante! Junto a Marritos, a alguien y a la reina del Carnaval, posiblemente a la reina del Tango Mierda. ¡Alguna de la vela, por favor, no es un grito entre mal y con la lucha por la democracia, por la libertad! ¿Quién se lanza? ¡Quién se lanza! ¿Quién se rite? ¡Quién se rite! ¡Dale el Carnaval, señores! ¡Alguna! ¡Viva el Carnaval! ¡Viva el Carnaval! ¡Arriba! ¡El Carnaval más fuerte! ¡Malgando, por favor, las reinas, una por una, por tener que dormir en el directorio! ¡El directorio de la ACCC! ¡Muchas gracias! ¡El agradecimiento especial a todos los de las reinas que vinieron a convenernos en este escenario! ¡Atención!